Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La directiva del Barcelona sigue trabajando para resolver el problema de la defensa y la delantera de cara a la próxima temporada. En defensa la duda está resuelta. The Light será pronto nuevo central del Barcelona, pero en ataque no está la cosa tan clara. Siguen sonando nombres como Jovic, Griezmann y por último Alexander Isaac. Es verdad que el máximo favorito sigue siendo Jovic, pero atención a esta noticia. Según algunas informaciones que vienen de una parte de la cúpula del Barça, afirman que el Barcelona piensa pagar la cláusula de Antoine Griezmann y otras confirman que el Barça lo tiene hecho con Jovic. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.